Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al primer post-quiz En el vídeo de hoy os traemos el primer post-quiz y ahora contaremos lo que es Pero primero de todo, Steve bienvenido y Jordi bienvenido Hacía tiempo que no veía un presentador tan emocionado Tan emocionado Desde Jordi Hurtado Desde Jordi Hurtado, mítico Bueno, es que esto para gente es nuevo Jordi no lo presentas Está presentado Todo bien, todo bien, preparados ya Es porque es del español, ¿no? Bueno, a vestido del español del Barça, derbi de Barcelona Vamos a, vamos a, bueno, os vamos a contar de qué va esto A partir de ahora haremos una serie de vídeos en los que los presentadores de Post United Yo también, aunque hoy no participo Vamos a participar en esta serie de juegos que son unos quiz Habrá varias temáticas, las elegirá el presentador, en este caso yo Y vais a competir El formato será un formato de rey de la pista Es decir, el que gane hoy participará en el siguiente vídeo Repetirá ¿Contra quién? No lo sabemos Pues Erosuna, Temo, Senen, yo mismo, Arnau ¿Y el que gane puede elegir contra quién enfrentarse o no? Ya lo veremos, ya lo veremos Bueno, puede plantear a quién le haría ilusión Vale, vale En el vídeo lo vemos Vale, vale Y en el vídeo de hoy Bueno, os voy a contar ya de qué va el juego Pues ahí en la tele veis, estáis viendo, adivina el jugador pero no sabéis de qué va Y vais a tener que adivinar un jugador por su transferencia, ¿vale? Con los equipos que ha estado ¿Cuentan cesiones o eso? Cuentan cesiones en los equipos que ha estado, los vais a ir viendo Y tendréis que adivinar quién es Cuando habíamos hecho algún vídeo de estos anteriormente Salían todos los equipos de golpe Aquí es distinto, irán saliendo los equipos de uno en uno Y te la puedes jugar antes de saber el equipo en el que está en ahora mismo, ¿vale? Vale, no me gusta Está bien esto yo creo Después hay diez en total Las ocho primeras valen un punto Si restas, resta un punto Y las dos últimas valen dos puntos Si restas, resta un punto solamente también, no dos Vale Perdona, si empatáis hay una de desempate Que es sencillita y sé que alguna de los dos lo haréis bien Vale, solo una cosa El primer escudo que salga es el primer equipo en el que ha jugado Como profesional Como profesional Claro, si juego ahí con el equipo Pero no lo cogemos en la mitad de la carrera, por ejemplo Nunca Como profesional Siempre el primero como profesional O sea, no es el filial Si por ejemplo No, filiales no están Lo he preparado yo y filiales no están Perfecto Ya me estoy mareando Para la gente que lo vea El primero os puede parecer bastante sencillito Sí Pero no penséis que todo será así Bueno Venga Va de fácil a difícil Veremos, veremos Ok Ok, empezamos Vamos a ver el primer jugador Primer jugador Vale SV Vale Le dio primero Yo creo que ha sido Steve Yo creo que ha sido Steve Vale Y es el pan a Memphis Depay Memphis Depay ¿Estás seguro de esto? Resta un punto Estoy seguro Está seguro Vamos a ver Era bastante evidente Segurísimo Segurísimo Sí, sí, sí Memphis Depay Así que Steve De momento Primer punto Bien, bien Ha estado un poco más rápido Vamos con el siguiente Sí Ha dicho que era muy fácil la primera Venga va Seguimos Pero bueno Ojo ahí Ojo Ojo al dato Valencia Muchos jugadores Del Valencia Al Getafe Bueno Bueno Del Getafe Al Valencia Esto puede Querer decir Que quizás fue Una sesión O no Puede ser Puede ser Del Valencia Al Real Madrid Ojo ahí Me estoy El Real Madrid Del Real Madrid Al Napoli ¿Cómo, cómo, cómo? Esto es fácil ¿Queréis ver el último equipo? Me estoy atrapando yo El Villarreal Me estoy atrapando Jugador que ahora Ah, vale Ya está Ya está Ostras Qué tonto Seguro Seguro, seguro Es Raúl Albiol Sí, sí, sí Es que lo es Getafe Como no lo tenía Tanto Y lo sabía El Getafe Pero cuando Cuando he visto Valencia, Madrid, Napoli Villarreal Obviamente Y lo peor es Raúl Albiol Raúl Albiol La he puesto por la del Getafe Porque sé que lía a la gente Lía a la gente Empiezaba a pensar Hugo Duro No sé qué Porque Getafe, Valencia ¿Sabéis quién también Fue cedido al Getafe? ¿Quién más? Paco Alcácer Del Valencia Pensaba que os podíais Hacer el lío ahí Pero bueno Uno a uno de momento Bueno Vamos con el tercero Ahí está, ahí está Tercero Este es como Para los que no seáis Quién es Es el Pasos de Ferreira Vale El Pasos de Ferreira O sea No sé por qué me la estoy jugando En verdad Soy tontísimo Pero Pero ya que estamos ¿Diogo Jota? Correcto ¿Diogo Jota? Porque el Atlético Se fue al Porto Del Porto A los Wolves Vaya locura De los Wolves A la locura Esta Voy a decir una cosa Yo lo del Pasos de Ferreira Es que En verdad soy tontísimo Porque no sé por qué Me la he jugado así Realmente Porque no le vas a llenar Con el Porto tampoco O sí Con el Porto habrías a llenar Con los Wolves Yo tuve que preparar un vídeo Una vez Sobre el fichaje De Diogo Jota Por el Atletio Que no juego nunca Es verdad Entonces lo he pensado Sí, sí, sí Madre de Dios 2 a 1 es Voy mal Siguiente A ver Racing Club De Avellaneda De Avellaneda A ver A Valencia Sí, yo sé Vale ¿Seguro? Seguro Es Rodrigo de Pol De Racing Club Vamos a verlo Pasó por el Valencia Es Rodrigo de Pol Vuelve a Racing Club De Racing Club A Udinese A Udinese Y de Udinese A la Atlético de Madrid Muy bien Jordi Muy rápido Bien, bien, bien 2 a 2 de momento 2 a 2 2 a 2 Argentino Se va por la Liga Siguiente Va Uf Chelsea Muchos jugadores Mucha Buena cantera últimamente Sobre todo Mucha gente Al Vitesse Del Vitesse Al Derby County Es que ya sé quién es ¿Sabes quién es seguro? Sí Es Mason Mount Es Mason Mount Me cuadra Correcto Pero Correcto Al Derby County Que le entro a la Lampard Sí, que Vitesse Vitesse es club Con el que se tienen jugadores Es club Que está hermanado Para decirlo Por ahí pasó también Uno Musonda Charlie Musonda Exactamente Sí, sí Con el Betis, ¿no? Sí Pues se fue al Betis Sí Correcto Bien, bien De momento 3-2 es Steve Buen Igualado Igualado Me gusta Bien, bien Bien, bien A ver Este es el Arsenal de Sarandí, ¿no? Sí Arsenal de Sarandí Vale De Argentina Sí Se fue al San Lorenzo Yo es que ya sé quién es Voy a esperarme al siguiente Pero ya sé quién es Yo no De San Lorenzo Al Catania Papu Gómez Es el Papu Gómez 100% Es el Papu De Catania Al Metalist de Ucrania Del Metalist Sí Al Atalanta Al Atalanta Al Atalanta Al Sevilla Correcto Sí, sí, sí El Papu Gómez Es que El Papu Qué locura Qué locura Este es Estaba intratable He venido 4-2 de Jordi Quedan 2 de 1 punto Y 2 de 2 puntos Se las conoce todas Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Seppi A ver, a ver Bueno, Villarreal Villarreal A ver, a ver Villarreal Del Villarreal A Mallorca Uff Y del Mallorca Al Villarreal Vaya locura A ver Y del Villarreal Al Español Guay, igual me he precipitado Pero yo creo que es Gerard Moreno Es que es Gerard Moreno Me vi el documental Lo es, lo es Y del Español Al Villarreal Sí, sí, sí Estuvo Gerard Moreno Correcto Que de hecho Explicó que Fue uno de sus mejores años En segunda división Con el Mallorca Fue un gran año Donde compartió equipo Con Marco Asensio Y con Thomas Partey En segunda división Sí, sí ¿Cuánto vamos? 5-2 Última de 1 punto Aún quedan las de 2 puntos Que Jordi puede remontar Puedo remontar Tengo que clavar la última Para al menos asegurarme Que no voy a perder ¿Está pareciendo fácil o no? Bueno Está bien, está bien Yo tenía miedo Muy fácil, muy difícil También ponedlo en comentarios Si creéis Que es muy fácil Yo hay muchas que no sabía Sí, sí Ponedlo en comentarios A ver Este... Yo no sé qué escudo es Es un equipo de China Puede ser No, yo solo os diré Que es un equipo de Rusia ¿Vale? Yo sé qué equipo es Pero no os lo quiero decir Sé que es un equipo de Rusia ¿Vale? Buah, es que claro De Rusia Sí Buah Te la has jugado ¿Eh aquí? Te la he jugado Pero porque me la tengo que jugar ¿No? Quizás Es Tinchenko Yo creo que sí Es Tinchenko Es que a mí me suena la historia Del City Vemos cómo va Al PSV Y del PSV al City Uy, bien Jordi A mí me suena la historia De que lo picharon De un equipo muy pequeño De Rusia Bien Jordi Sí, sí, sí Es Tinchenko Muy bien, muy bien Es Tinchenko Es Tinchenko Tinchenko Él es ucraniano Claro El partido contra el PSG Guardiola acabó desquiciado Me jode Ahí una posición Que no está bien acostumbrado Vamos con las de dos puntos Vamos 5-3 Si yo quiero cierta esta empata Uy, presión, eh, Steve Vamos Ahí son las de dos Vale, dos puntos Uf, Barça Barça, cuidado Del Barça al Inter Es que no me ha quedado Del Inter al Betis A ver, ¿qué está pasando? Es la de Barça ¿Cuántos clubes más raros? Del Betis al Valencia Del Valencia al Brighton ¿Qué? Y del Brighton al Betis ¿Qué? Este es que le he puesto dos puntos Porque a mí me ha costado Ojo, ojo, ojo a Steve Que si la cierta Joel Robles ¿Joel Robles? ¿No es el portero del Betis? Yo Es tu decisión Ahora me haces dudar Y tanto que lo es Es tu decisión Y tengo que decir Que restas un punto Resta uno Pese a que vale doble Tío Restas un punto Y Jordi tiene que decir Si quieres repote No, que tonto que soy Ya sé quién es Espera, espera Vale Sí, bueno Seguro que sí lo sabes Jordi tiene que decir Si o no Y si no ¿Vais 4-3 ahora mismo? Sí A ver, es que yo ahora mismo No tengo ninguno en mente Soy tontísimo Del Barça al Inter Del Inter al Betis Soy tontísimo Tienes 10 segundos Para decidir si vas o no vas Yo no puedo responder ya, ¿no? Del Betis al Valencia Bueno, lo puedo responder igualmente Para decir Qué tonto que soy No, no tengo ni idea Es que soy tontísimo Dos, uno No te la juegas, Steve A ver Es Montoya Es que cómo lo he dicho Montoya, tío Es que lo peor Es que lo sabía, tío Del Inter Hola, ¿cómo ha dicho Joel Robles? ¿Pero qué digo Joel? Del Inter no tenía ni idea Vais 4-3 Es verdad que del Betis Al Valencia ¿En qué momento ha dicho Joel, tío? Pero no sé por qué Se me ha ido la olla 4-3 Os la jugáis en la última Que vale doble Bien, bien, bien Qué horror, qué horror Qué mal Esta la podría haber ganado Aquí podría haber ganado Yo no recuerdo quién es ahora mismo Podría haber matado el partido Me cago en la leche Lo podrías haber matado, la verdad Liverpool Uff A ver Es muy complicada Esta me acabo de acordar Es muy complicada No, no fastidies Del Liverpool Al Tranmer Roberts En League One Empezamos mal ¿Vale? Yo me estoy imaginando Empezamos mal Tranmer Roberts en League One Ah, vale Sí, League One League One Inglesa Sí, sí, sí Yo ya sé quién es Tranmer Roberts al Hull City Creo que ya sé quién es ¿Tú sabes quién es? Del Hull City Al Red Bull Salzburg Es que cuando he visto Ese escudo He dicho Tiene que ser uno Que empezó por ahí Y es Peter Gulaksi Portero del Red Bull Leipzig Pues tengo que decirte Que sí Que es Peter Gulaksi Es Peter Gulaksi Que fue segundo portero En Liverpool Durante dos, tres temporadas Es que me sabía la historia De caer en obsesiones Ya lo sabía Y el Tranmer O sea, yo sabía que había empezado El Liverpool Pero Tranmer Hull City Sí Yo casi, casi Hasta que no hubiese llegado El Salzburg O el Leipzig Casi, casi no lo podría Pues este ha sido el resultado Seis a tres ha ganado Steve Bueno, victoria justa Victoria justa Buen partido Igualado Ha estado ahí Ha estado ahí Contra quién te gustaría enfrentarte en el siguiente Contra Xenen Me gustaría vacunar a Xenen Me gustaría vacunar a Xenen Voy a decirlo aquí Vale, vale Vacunarte Perfecto, pues este ha sido el primer vídeo De esta serie Del post quiz Que haremos recurrentemente Bueno, victoria del Barça Victoria del Barça en el derbi Contra el Español Efectivamente ¿Os ha parecido bien? ¿Os ha gustado el juego? Sí, está muy bien Me ha encantado Vale, pues ponedlo vosotros también en comentarios Si os ha gustado Si el nivel lo habéis visto bien Lo habríais hecho más fácil Más difícil Dejádnoslo en comentarios También ponednos Quién queréis que sea el siguiente Que se enfrente a Steve No olvidéis dejar un like Suscribiros si aún no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Y Xenen Preparate Porque la vas a pasar mal Venga, adiós Venga, adiós Chao